Lo que trato de explicarte es que si la lógica nuestra va a ser siempre de que porque no hay un buen plan bien desarrollado para no ser boicoteados políticamente no vamos a nacionalizar nunca y no vamos a hacer tecnología nacional nunca bueno, entonces levantemos la bandera norteamericana, nombremosnos colonia y listo, ya está. Pero va, pero ¿quiénes son los que tienen la culpa? ¿Nosotros? Pero nosotros dentro... ¿Que nos reímos por el dono? A ver, pero nosotros dentro de un contexto donde tenemos enemigos políticos muy fuertes no es que nosotros solos y nada más. No es... es un chiste lo que me estás planteando. Nosotros solos hacemos... ¿Ahora qué dice usted? ¿Hacer la guerra a Estados Unidos? No, no estoy diciendo... No, no estoy diciendo eso. ¿Cómo ahorita Venezuela le hace la guerra económica a Estados Unidos? No, pero tenés que defender... No, pero escuchame. Cuando Venezuela... Venezuela ya ahorita el único proyecto económico que tiene para levantar un país es dolarizar al país. Bueno, ¿qué pasa si toda América Latina junta, salvo Estados Unidos, estuviera junta, entera, toda, con la industrialización que tiene Brasil y otros sectores políticos de Latinoamérica? Si lo hubiéramos hecho hace muchos años atrás y hubiéramos hecho una banca y una moneda como el euro, pero a nivel americano, una moneda americana... ¿Qué clase...? Sí, pero es que ya va, ve... Un... el economista de los Estados Unidos se lo dijo, señores, ¿por qué no dolarizamos Latinoamérica junto con nosotros? Nos manejamos solo una sola moneda. ¿Y qué iba a pasar? ¿Y qué iba a pasar? Pero es que ve, ve, ¿sabes qué es lo que pasa? Venezuela quiere una moneda, Argentina quiere una moneda, el otro quiere una moneda. Siempre va a haber... Es que iba a ser una sola moneda. Es que es una sola moneda, sí. Es que iban a ser una sola moneda. Lo que pasa es que la sola muerte le echaba. Yo sé. Iban a ser una moneda. Estaba haciendo igual... Igual yo lo estaba haciendo como pregunta dentro de un montón de hipótesis que estábamos discutiendo y no como única medida o como medida cierta. Lo que te trato de decir es que dentro de las discusiones políticas, si yo voy a pensar, como dicen algunos de tus colegas y compatriotas, que los norteamericanos son los más arrachos que hay, si son los más arrachos que hay porque mierda hicieron un despilfe de bolsa donde se le fue toda la reputísima madre que los Remil parió en el 2008 y casi, y casi, le fue tan como el culo, pero tan como el culo que tuvieron que salir a salvar a los bancos porque lo que habían hecho era inflar una moneda inexistente de tanto emitir billetes de dólar que no tenían registro real solventado en los bancos. Mirá que vivos que son. La superpotencia mundial se mandó la mayor cagada imposible de imaginar. Pero es la potencia mundial. Sí, y sabés cuánto les duró, ¿no? Ese tiempo. Pero ya va, ¿quién es la potencia mundial ahorita a nivel mundial? No, hermano, no, no es así. Casi se van a la mierda, casi se van a la mierda. En ese momento, en ese momento tenían que, en ese momento iban de rodillas, de rodillas iban a China a decir, por favor, no nos rompan el culo, a los chinos. Agarraron, agarraron a los más estudiados, evaluó este problema. En Venezuela, el guardia, el médico, eso es lo que pasa aquí en Latinoamérica, que todos son unos corruptos de mierda. No. Hay un montón de voluntades compradas, pero hay también un problema en lo que es la hegemonización cultural a nivel internacional. Lo que se exporta a nivel mundial es la filosofía, o sea, el pensamiento único y unilateral está vertido desde Norteamérica, desde Inglaterra y desde pueblos de poder muy culturales. Pero debe ser la mejor empresa en petróleo. Ahí va de vuelta, sí. ¿Sí o no? Dale, sí. Hasta que la pusieron como empresa pública en Venezuela. Se fue, mire. Y dale, pero, a ver, cuando vos tocás un interés político, cuando vos... Sí, pero pasaron 10.000 cosas en el medio. Primero que hubo un cambio... No, pero hubo un cambio... Pero no podés... Pero no podés hacer... No podés hacer esa simplificación. No podés agarrar y decir, se nacionalizó y por eso... Porque no fue así. Fue mucho más complejo el proceso. Primero que cambiaron el precio... Estaba en 58. Primero que cambiaron el precio del dólar... Era Chávez y lo sube. Recuerda que cuando entra Chávez... Pero el precio del barril no lo maneja Chávez, hermano. No lo maneja Chávez. En serio te digo. ¿Vos creés que lo maneja Chávez el precio? Cuando Carlos Andrés que cayó, que le gana la presidencia a Chávez, el dólar lo agarró Chávez, el barril de petróleo lo agarró Chávez en 58. Chávez lo sube a 152 dólares. Y en Medio Oriente no pasó nada. No había guerra, ¿no? Estaban todos de festejo, cantando Village People. Ahí fue cuando agarró la mejor economía a Venezuela. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se pusieron como pública a PDVSA. Nos metieron medio huevo. Bueno, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Porque evidentemente me parece que estás omitiendo datos que son importantes. Yo te entiendo lo que decís. Pero estás omitiendo un montón de datos importantes. Primero, cuando vos tocas una empresa petrolera en cualquier lugar del mundo que quieras nacionalizar, ya te pones de culo contra todas las empresas internacionales que responden a los vendedores de armas, responden a los banqueros y responden a los gobiernos internacionales que después en la ONU se palmean la espalda juntitos. Porque ellos deciden a quién se le hace la guerra y a quién no. Bueno, ahora, además de eso, además de eso, acá hace poco viste con el sorete este de Aranguren que el tipo, antes de que estallara el precio del dólar y antes de pedir el mayor empréstito al FMI, se mandó un manejo siendo él un CEO de compañías petroleras y le había pedido perdón a España por la nacionalización, que además se pagó, que además tuvimos que garpar ese 51% que hubo que garparlo encima. Es lo mismo. Son todos los poderes internacionales. Cuando vos tocas un lugar donde los chabones están ganando guita, explotando a otros países y a otras personas, se te pone todo el mundo en contra. No podés decir que... Ah, no, ahora a Venezuela entonces le hicieron la guerra económica. ¿A vos te parece que no le hicieron la guerra a Venezuela? Ahorita le están haciendo una guerra económica. ¿Pero a vos te parece que no? Bueno, usted me está diciendo que estás apoyando a Nicolás Maduro. No, yo no te dije eso. No, 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 no. Vos me escuchaste que yo dije que era desastroso. No, yo no dije. Pero es que la charla de los maduristas ahorita nos está haciendo la guerra económica. No, no, no. Los países internacionales... Uno puede reconocer... Porque cuando Chávez nacionalizó la empresa femenina... Uno puede reconocer que se hace una guerra hacia un país a nivel económico y a nivel mediático por intereses previos y por intereses que seguirán posteriormente sin estar a favor de Maduro. Porque si yo para estar en contra de Maduro tengo que negar todo o afirmar todo, no podría hablar de nada. O sea, yo no estoy a favor de Nicolás Maduro. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que cuando el opositor este, Capriles, dijo Eh, acá la gente tiene que hacer cola para un paquete de arroz y patatín patatán. Lo primero que dijo fue asociémonos a Trump. ¿Yo lo escuché solo o lo escucharon ustedes también? No sé. Se fue a pedir ayuda a Trump. ¿Y qué propuso Trump para Venezuela? Un bloqueo económico. ¿Y un bloqueo económico qué te hace? Cagarte de hambre también. O sea, que el tipo va a curar el hambre a través de un bloqueo económico. No, es un fenómeno, Capriles, también. No me vas a decir que... Pero que ya va. Pero que, ¿para vos gobierna un gobierno solo sin oposición? Sin interacción de la oposición. ¿Las acciones de la oposición no tienen inferencia en los gobiernos? Arriba todo ese. Nicolás Maduro lo está haciendo mal. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo uno saca a Nicolás Maduro? ¿Con voto? ¿Sí o no? ¿Cómo se saca un presidente? Sí, tal cual. ¿Tienen el CNE comprado? El Consejo Nacional Electoral. Lo tienen comprado. Tienen comprado a la Guardia Nacional. ¿Ahora qué pasa? Tenés que hacer la guerra civil. Tiene que haber una guerra ya civil. No... ¿Dónde estás...? Es que cómo sacás tú un gobierno... Ya ese gobierno quedó como Cuba. Ya Venezuela queda como Cuba. No, no está como Cuba. De ninguna manera está como Cuba porque ni siquiera... No es una dictadura. No estoy hablando en esos términos. No estoy hablando... No estoy hablando en esos términos. Yo lo que estoy hablando es de que... Cuando se quiere responsabilizar... Trump cuando dice... Vamos a hacer el bloqueo económico. Es porque quieren sacar a un gobierno. No. Yo empecé este diálogo diciendo que... El pueblo cómo se levanta. Yo empecé este diálogo diciendo que Maduro para mí no es Chávez. Pero sí, es que no es Chávez. Ahora. No, no es que no es Chávez. Definitivamente no lo es. Chávez le lleva tres mil patas arriba. Bueno, ahora. Pero si tú crees que Chávez... Si el hecho... ¿Vos te pensás que cambiando a Maduro va a salir adelante Venezuela y va a estar todo bien? Que es así, como viene Sara Kay con la varita mágica y dice... Bueno, ahora tenemos un gobierno con el que va a andar todo bien. ¿Vos te pensás que va a ser mágico? No. Los intereses que existen en Venezuela son los mismos... Uy, muchas gracias. Los intereses que existen en Venezuela son los mismos que van a seguir complicando a cualquier gobierno que pase por ahí, hermano. Primero a Venezuela hay que pagarle todo lo que debe. Son los primeros que hay que hacer. Ahora, ¿con qué reales lo vas a pagar? Le debemos a China. Le debemos a Rusia. Le debemos a Estados Unidos. Le debemos a Europa. No, le debemos a todo el mundo. Para que Venezuela levante en un nivel económico. A mí, a mí no me deben. No, sería el colmo que le debemos a Argentina cuando en el 2008 le pagamos la deuda también. A Cristina, ayudando a Cristina. Sí, pero ya eso era como... ¿Cómo? ¿Pero qué pasó con las empresas lácteas venezolanas? Ahí no me hacía hablando de Zambián. ¿Qué pasó con el Jujo Caraboy y con los Andes? ¿Te das cuenta lo que digo? Todos los latinoamericanos están diciendo le debemos, le debemos, le debemos, le debemos. ¿A quién y qué? Le debemos, le debemos, le debemos. Porque si vos no pagás y las deudas que tenés siempre te vas a hacer un bloqueo. ¿Pero deudas de qué? Eso es lo que no me entendés a lo que voy. ¿Deudas de qué? Allá vos te vas a ir a Puerto Ordán. Fijate, es gracioso hasta el diálogo. Estamos hablando de nacionalizar lo que pertenece a sectores de riqueza del territorio de cada uno de nuestros países. Y después estamos hablando de que para nacionalizar entramos en deuda. Para no nacionalizar también entramos en deuda. ¿Pero cómo es el juego entonces? Siempre estamos debiendo y debemos sobre lo que es nuestro encima. No, hay algo que nos cierra en el discurso. Disculpame que te diga, yo estoy en contra de Nicolás Maduro, pero estoy mucho más en contra de Capriles. Porque la Capriles no manda. Pero eso no es cierto, no es cierto. La Capriles no... Todos los sectores que estaban aglutinados en la oposición al chavismo y que identificaban a todos como lo mismo identificaban a todo funcionario que haya tenido Chávez como lo mismo buscaron siempre el apoyo de afuera, de Norteamérica. Y ustedes lo saben bien porque ustedes han viajado a Miami, saben lo que pasa en Colombia, saben lo que es el Plan Colombia, saben lo que son los falsos positivos. No hagas de cuenta que no sabés porque estás ahí la frontera al lado. O sea, entonces es una guerra en toda Latinoamérica a través del manejo de todos los recursos de toda Latinoamérica. O sea, hacerse los boludos, como se dice acá, y hacer de cuenta que no existe ningún enemigo y que el enemigo es el único que nos va a ayudar, tampoco es la solución. Ah, pero vamos a hacer. Pero tampoco es la solución. Ahora yo te voy a decir algo, ya todas las empresas están nacionalizadas. En Venezuela ya todas las empresas están nacionalizadas. ¿Vos se bajaba a traerte los... Polar no. ¿Por qué decís que Polar está nacionalizada? Si su manufactura es de explotación, se rige a través de convenios extranjeros y de empresas extranjeras. Ajá, responde. Pero ya vale, vas a quitar la empresa a Lorenzo Mendoza. Ah. El mayor productor de comida en Venezuela. Quédate, quítate. Dale, yo me voy. Pero ve lo que te estoy diciendo. Ajá, dale, yo me voy. Lorenzo Mendoza dice, bueno, nacionalizadas y que yo me voy. Yo tengo Polar a nivel internacional. Dale, vamos a ver qué vas a hacer. Me estás diciendo lo mismo. No gobiernan los gobiernos, me estás diciendo. Ah. Me estás dando la razón. Y después el país sigue pasando más. Me estás diciendo que ni siquiera... Que sigue pasando el país. Vos me decís, Maduro compra esto, compra el otro, compra el otro y no puede. Contra Mendoza no puede. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Pero ¿sabés por qué no puede? Porque es el mayor productor de comida en Venezuela. Por lo que sea, hermano, te estoy diciendo. Dale, expropiála, expropiála. Estás robando una empresa a alguien que tiene 50 años. ¿Robando? ¿Cómo robando? ¿Por qué robando? Porque si vos le expropiás a una empresa a alguien, estás robando. No, discúlpame. En Venezuela eso ha sido. Una medida de expropiación ejercida por un gobierno con voto popular no es un robo, es una medida política, es una decisión política. Ah, bueno, dale. ¿Y vos crees que te paga la empresa? Pero no me entendés lo que te estoy diciendo. El punto, te perdés del punto. El punto es que ni siquiera el tipo que aglutina más poder en Venezuela, que hasta hace poco, según vos, era maduro, y yo te decía que no era así, ni siquiera puede contra un tipo que tiene una empresa. Ni siquiera puede contra... Me lo terminó reconociendo él mismo, no es que lo dije yo. Pero es que ya va, no puede... Entonces no me podés decir que un gobierno... Pero es que si es propia en Polar pasa más hambre el pueblo. El mayor productor de comida es Polar. Pero el punto no es ese, el punto no es ese. El punto que te estoy diciendo yo es que no gobiernan los gobiernos, gobiernan las empresas. Ahí ando metas dando la razón. ¿Y para qué te vas a poner a nacionalizar las empresas que son la mayor producción de un país? Porque la discusión es mucho más enorme, porque no se trata de hacer una sola medida. María Corina fue la unidad. Se trata de tener una... Se trata de tener una idea política. Se lo digo así. Y vamos... Y aclaremos lo de vuelta, porque parece que no te queda claro. Yo no estoy a favor de Maduro. Lo que te quería demostrar es que es mentira que los gobiernos gobiernan. No es verdad. Hay un poder que está por encima de los gobiernos. Y cuando un gobierno se alía a esa clase de poder, entonces sí gobierna, pero gobierna para esa alianza que tiene. Un ejemplo de Rusia. Bueno, te doy un ejemplo muy claro. ¿Qué hizo Putin para que no lo jodan más? Le dio el indulto a Jeltsin y a toda la mafia de Jeltsin. De Boris Jeltsin. ¿Entendés? El tipo traba un indulto para ellos. Lo tocas a Putin y cualquier ruso te mata. Porque tiene toda la derecha y toda la izquierda a favor. Salvo las Pussy Riot, que se ponen a bailar en tetas en el Mundial. En Siberia Bajo Cero hace un frío de la concha de la lora y las minas están ahí en pezones. Pero fuera de las Pussy Riot, lo tocas a Putin y sos hombre muerto. ¿Qué hizo el tipo? Le negoció el indulto a Jeltsin. Ahora, ese tipo, me caiga bien o me caiga mal, políticamente es un bocho el chabón. Entonces yo no lo puedo subestimar. Si yo tengo otra idea política diferente a él, yo no lo puedo subestimar y hacer las cosas diciendo Ah, es un boludito. No, no es un boludito. Es un tipo muy vivo, sabe muy bien lo que hace y sabe poner, ah, bueno. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, bueno, eso es lo que te estoy dando el ejemplo. Te estoy dando el ejemplo de ser Rusia. Ahí está. O sea, no tienes que depender de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de que... Esa propuesta se la puso Chávez a Polán, a Lorenzo. Pero ¿qué dijo Chávez? Bueno, y si Lorenzo no nos quiere ayudar, agarramos, les agarramos los camiones, les agarramos las empresas y las ponemos a nombre nosotros. Y no lo pudo hacer. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Es que no lo pudo hacer, hijo. Pero si hasta se discutió que lo habían envenenado para que contraiga cáncer, hasta se discutió. El hombre, el hombre, el hombre, le dijo, mira, hablaron, ellos hablaron, vamos a llegar a un convenio, pedalo, quiero que me sigas produciendo, no me sigas jodiendo, o sea...